Era una vez, en una vez, en un lugar, pero muy, muy cerca de aquí. Y, rentaban, tres cochinotes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Soñé que se pagaba la renta mañana. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, la renta! La renta. ¡Charles! Eso no es nada. La renta. Tengo un chingo y un montón. Es más, si por mí fuera mañana mismo, hasta en la casa la compro. ¿Cuál es el problema? Para eso está aquí el churro, el mero mero sabrochurro. Churro. ¿Harías eso por nosotros? Pues... Pues sí, ¿cómo ves? Eso sería muy genial. Como digas, lo que pasa que eres de rete ambicioso. ¡Ay! Yo pensé que eras mi cuate, mis camaradas, pero veo que nada más son bien, bien hojaldras. Quieren sacar provecho de uno que se porta chingón con ustedes. Viéndola bien a lo mejor, mejor ahí nos vemos. Es más, ni siquiera va a pagar esta renta. No vale la pena. Mejores lugares he vivido. Es de que... Yo pensábamos que éramos amigos y toda la cosa. ¡Oh! Ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¡No! ¡No! ¡Ay, guarache! ¡Soy yo! ¡El guarachudo colorado! ¡El que ruge como un león! ¿Tú nos vas a ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? ¡Amigo! ¡De cara aplastada! Es que me da pena. Mucha pena. No te preocupes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Prestanos un dinero para la renta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ponte a trabajar! ¡No seas huevón!